¡Trop! 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 Bendiciones familia de Trap Sorno Musical El cantante urbano cristiano, Philippe, se ha visto en medio de una controversia en esta semana Todo inició cuando el cantante posteó la siguiente foto en sus redes sociales Foto donde se le veía junto a Funky trabajando en lo que era la filmación de una colaboración que viene en camino Pero lo que realmente atrapó la atención de sus seguidores fue el cambio de look del Philippe Ya que tenía el pelo tintado de rubio y obviamente inició la ola de comentarios No me gusta, pero te respeto, eres auténtico, me paso igual, me aclaré el pelo y ahora me arrepiento A lo que Philippe respondió A mí me gusta, es un asunto de acostumbrarse al cambio Te sigo desde los tiempos de la bomba, la guagua, entre otros Pero entiendo que Dios no le importa la apariencia Pero cuál es la necesidad de modificar a ese punto Si dices que el sistema no te mueve, me confundes Pues la única respuesta lógica que le encuentro es que quieres estar a la moda O sea, pertenecer al sistema Solo es mi punto de vista, no busco discutir A lo que Philippe también respondió Entiendo tu punto mi hermano y gracias por comentar Pero difiero un poco con tu comentario Yo tengo como llamado y compromiso impactar al sistema Y estoy convencido de que no lo haré desde un mundo paralelo Dios nos llamó a ser oveja entre lobos Ese corte no creo que esté de moda Lo hice porque quería cambiar y traer una nueva etapa a mi carrera como profesional Como dice el encabezado Si no sabías lo que no cambia, está propenso a morir por lógica Mi anterior corte me lo hice por el príncipe del rap Y este me lo hice por Dennis Rodman No creo que ninguno de los cortes estén de moda Y la moda no tiene nada de malo Jesús estuvo de moda en su tiempo ¿O no te gustaría que el evangelio sea una moda? Creo que deberías de hacer lo mismo que yo Cambiar Estás a tiempo y es necesario Atrévete a construir un mejor mundo para ti Luego de esto, el Phillip se ha mantenido posteando fotos con su nuevo look Y los comentarios no han parado de llover Haciéndole entender que no creen que cambiarse el color de pelo Sea algo que debe hacer un ministro de Dios Parón, bendiciones No lo tome a mal Pero no creo que sea necesario que se haya pintado el cabello Jesús nunca lo hizo Sigamos el ejemplo de aquel que nos amó primero Saludos hermano Bless No se distingue Seamos diferentes No somos de este mundo Bendiciones Bueno mi gente ¿Qué opinan? ¿Consideras que la Biblia condena a cambiarse el color de pelo? Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones Drop 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 Gracias.